Este es un corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias que trae para usted la información más importante que se genera en las últimas horas. Acompáñenos. Durante el segundo día de comparecencias en el Congreso del Estado, el secretario de Economía Ovidio Cortazar señaló que Chiapas presenta signos de recuperación en materia económica, presentando en el primer trimestre del año un incremento de 5.2%, comparado con el mismo trimestre del 2013. Al comparecer en el Poder Legislativo, el titular de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Vicente Pérez Cruz, destacó que cerca de 40.000 niñas y niños de zonas rurales e indígenas han sido beneficiados con la campaña del DIF estatal en conjunto con la UNICEF para el registro de nacimiento. Al asistir a la firma de convenio de igualdad entre hombres y mujeres que realice el gobierno de Chiapas, la directora de INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, reconoció la voluntad política del gobernador Manuel Velasco en materia de derechos y justicia para las mujeres. Con la entrega del premio al Mejor Comité de Vigilancia Participativa para la Conservación del Jaguar, fueron reconocidos los esfuerzos de un grupo de personas habitantes de Pijijiapan, que se han convertido en vigilantes ambientales. Con el objetivo de fomentar la participación cultural y artística entre cineastas, académicos, intelectuales, estudiantes y público en general, del 16 al 24 de enero se realizará el primer Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. La UNICACH y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro signaron un convenio con el propósito de colaborar en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica e intercambio de publicaciones, documentos y material científico en general de ambas instituciones. En información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, G. Johnson, en la residencia oficial de Los Pinos, en donde el jefe del Ejecutivo Federal reconoció al gobierno de los Estados Unidos por el reciente anuncio de medidas administrativas en materia migratoria. En información internacional, Italia reportó un brote de la cepa altamente patógena H5N8 del virus de la gripe aviar en un establecimiento dedicado a la cría de pavos en el noroeste del país, cerca de Venecia. Se trata del primer brote del virus en Italia desde septiembre de 2013. En cultura, la fiesta grande de Chiapa de Corzo 2015 ya tiene lista la cartelera, en donde diversos artistas y actividades culturales se harán presentes. Por primera vez este año, el Consejo Ciudadano de la Fiesta Grande decidió que se desarrollará del 8 hasta el 24 de enero. En los deportes, en una competencia muy reñida que reunió a representantes de diferentes asociaciones estatales del país, seleccionados chiapanecos de esgrima lograron sus primeros cuatro boletos a la Olimpiada Nacional 2015, tras llevarse a cabo en Guadalajara, Jalisco. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que nos sigan en las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y lo invitamos a que continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.